¡Cancelbero! Yo te gané bien en el centro del ring. Soy rudo. Eres rudo también. Tú ya sabes, de cualquier manera tenemos que ganar. Por eso hoy te gané. Pero ¿sabes qué? Si quieres, yo acepto tu reto. Nos vemos la próxima semana aquí en la Arena Coliseo. Prepárate, o vas a ser cobarde. Tú dime una vez.